Todos sabemos el lazo de amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Montata al grado que hace una semana se hicieron comadres pero sin querer le recordó su origen humilde. De acuerdo a TV Notas, Inés Gómez Mont recientemente visitó el foto del programa Hoy y durante un segmento, donde habló del salto a la fama de Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma. Dirigida por Alfonso Cuarón, pues recordemos que la incipiente actriz jamás había tenido ninguna experiencia en el mundo de la actuación, y hoy cuenta con una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Al continuar con la entrevista Inés Gómez Mont remarcó como Galilea Montijo salió de una condición humilde y triunfó en el mundo del espectáculo. Harley Quinn regresa más malvada y sensual que nunca en, B.I.R.D.S. of Spray, fue así que Inés aprovechó para destacar que como Yalitza, Galilea Montijo vino de un estrato social bajo y que a base de su esfuerzo y trabajo logró posicionarse como una de las conductoras más queridas e importante del país. Ver este tipo de casos y hay que decirlo con todas las letras, por ejemplo, aquí mi comadre, Galilea Montijo, que te admiro, siempre te lo he dicho, todas estas mujeres que vienen de construir, del trabajo, del sacrificio, que les va bien, son los casos que nos deben dar mucho orgullo. Como te lo he dicho, dirigiéndose a Galilea Montijo, debemos aplaudirles, en vez de criticar y ver lo malo, hay que hacerla sentir segura, que se sienta apapachada por México, da igual si se puso el vestido verde o amarillo, a lo que va es a representarnos, hizo un gran papel y es una mujer digna representante de México, dijo Inés mientras que se notaba la incomodidad de Galilea. AUC AUC